Mi situación es que el señor Francis García Batista va a ubicarme a donde yo vivo, en el sector de Pontón. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Bueno, él trabaja con el tío de mi hija, de una herencia que le pertenece a mi hija. ¿La situación es por una herencia entonces? Claro que sí, entonces se mete a lo mandan a ubicarme a donde yo vivo. Entonces tú temes que te ocurra. Claro, yo temo que me pase algo, temo por mi vida y si me pasa algo, los responsables son ellos. ¿En el día de hoy qué fue lo que pasó? Explícanos. Bueno, el doctor Fermín Acosta lo manda a ubicarme a donde yo vivo. Entonces, ¿cómo tú te diste cuenta que yo vivo? Yo me di cuenta porque yo estaba dentro de la casa y detrás de la cortina de los cristales. Yo lo vi a él que andaba cargándose aquí, con las manos puestas en la cintura, ubicándome, preguntándole a todos los vecinos que donde yo vivo por ahí. ¿Tú pudiste notar que él estaba armado? Claro, sí. ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades? Bueno, que hagan algo con el que me lo metan preso. ¿Cómo es que se llama esa persona? Francis García Batista. ¿Qué tipo de herencia? ¿De dónde proviene esta herencia? Esta proviene del padre de mi hija. ¿Dónde está esa herencia entonces? En Loma de Amase, perdón, en Coto. ¿En qué punto? ¿Hablamos de tierra entonces? Claro, pues sí. ¿Y qué está encima de su herencia? ¿La que se la quiere? Él la quiere coger para él y eso no le pertenece a él. Porque eso lo compra el padre de mi hija. ¿Por el nombre tuyo es entonces? Mercedes Payano Roseta. 看íste. Entonces, voy a ponerle el padre de mi hija. Te besaré. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí!